Estoy mexicano, estás mi batería, yo la levanto por donde quiera Pues sí, hice mucho trabajo, ahorita en la mañana nos vinimos caminando y no, ya nos andaba ya ¿Pero qué tal el adobo? ¿Estás rico? Muy bueno Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy es miércoles 31 de julio del 2024 Y como lo checaron en el título, hoy vamos a vivir otro año más Otra tradición de Guanajuato Capital, que también es de las fiestas acá top de la ciudad Ahora, antes de continuar, quiero serles totalmente sinceros Y la verdad es que en este video no vamos a subir ni a la mitad, ni hasta arriba, ni hasta atrás Por unas cuestiones de salud que ahorita les explicaremos La neta, les quiero ser bien sinceros desde ahorita Si quieren ver esas tomas, si quieren ver esa experiencia Les dejo por aquí dos videos del año antepasado y del año pasado que sí subimos Más adelantito ahorita les platicamos por qué no vamos a hacerlo Pero a pesar de ello, me gustaría que ustedes vieran este video Y pues bueno, a lo mejor les sirve para conocer un poquito otra vista de esta festividad El Día de la Cueva Así que pues acompáñenme, ojalá que realmente les guste Y vamos a darle, let's go ¡Gracias! Pero bueno, obviamente vamos a empezar con un poquito de contexto Para las personas que no conozcan nada de esta festividad Platicarles un poquito por qué se hace Porque básicamente esta fiesta ya lleva más de 400 años que se lleva haciendo Y como dato curioso, Guanajuato Capital fue la primera ciudad en el mundo En tomar a San Ignacio de Loyola como santo patrono de una ciudad Lo que se hace en esta festividad es bueno, venir el día de 31 de julio Y subir hasta las cuevas donde están imágenes del santo de San Ignacio de Loyola Para venerarlo, darle gracias por el año de lluvias Darle gracias por lo que tú quieras Y simplemente es una de las fiestas más representativas de aquí de Guanajuato Capital Miren, los cerros se encuentran aquí arriba bien verdes Todo está bien verde por tanta lluvia Miren que bonito se ve Y por aquí podemos meternos para empezar nuestro camino y llegar Pues ya realmente esto de aquí se llama Cerro del Hormiguero Nada más que este camino pues es como terracería Pero el día de hoy meten muchísimos puestos Para justamente pues hacer la vendimia Que la gente se gane un dinerito extra, ¿verdad? En lo que la gente pasa por aquí con rumbo a la cueva Y la verdad yo quería serles muy muy sincero En que pues ayer fuimos a hacer unas cosas Nos quedamos para grabar otras Hoy en la mañana grabamos más cosas Y pues andamos como que muy molidos Pero yo sí le dije a Estela Hay que subir No hay que dejar pasar la tradición De por lo menos ir a darse una vueltecita A vivir la fiesta Porque Estela y yo ya hemos venido Tres años consecutivos con este Pues a vivirla Y la neta a mí personalmente me gusta mucho Y creo que es una fiesta que sí me gustaría dejarle A mis hijos cuando nazcan Porque obviamente como mis padres me la dejaron a mí Y como los padres de ellos Y pues sí, por 400 años así de generaciones Oye nomás todo lo que sea de este pan me gusta Pero las gorditas de nata A otro nivel Y créanme que aquí en la parte de la vendimia Es imposible salir sin nada O sea dices No, no voy a comprar nada Pero se me olvidó una gorra Y aquí pues hay mucho sol Entonces me la compro, ¿no? No de que híjole, ¿cómo me voy a sentar? Pues me compro un banguito, ¿no? De que ya se me están rompiendo mis chanclas Pues me compro otra Así que pues es imposible no comprar Mira los atrapamoscas O los matamoscas Lo que más te guste Sombreros Y de verdad a Estela Le encanta venir, ¿eh? Porque a Estela le encantan los tianguis Y esto es como que lo más Lo más cercano Un tianguis aquí en Guanajuato Así como tianguis Este Grandes, grandes, ¿no? A mí personalmente Me gusta venir Porque la festividad es bonita Y todo lo que quieras Pero siento yo Y yo tengo un conflicto Como psicológico Porque es de Si ya estoy haciendo algo en racha Tengo que seguir con esa racha O sea, no puedo romper Neta mi rachita Entonces Pues ya dos, tres años que vienes Y la neta Si yo puedo Voy a venir los años Que yo pueda venir O sea, que de plano Esté aquí Para vivir la fiesta Aunque realmente sea Pues prácticamente lo mismo O muy similar Pues por eso son las tradiciones Como para vivirlo Cada que toca No, pero le digo que incluso O sea, si vienes la misma festividad Y como que no cambia tanto Ay, qué bonita ropa Espérense Pues depende mucho del año, ¿no? Porque por ejemplo Este año llovió mucho Entonces el cerro Este año Está muy verde A comparación del año pasado Que a lo mejor hubo sequía por ahí Entonces pues El cerro no estaba Como en su mejora poseo Entonces por eso Este año No me lo quería perder tampoco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y miren amigos Ya salimos Primero que nada De ese tianguis Ese camino de tianguis Que realmente puedes venir También por la carretera O sea, aquí no hay puestos Pero pues en el tianguis Está como lo bonito después Y saliendo del tianguis Llegamos a la clínica Hospital del Issste Y justamente Enfrente tenemos Esos cerros Que son los que Pues en esta tradición En este día Se pueden subir O sea, recordemos Que tú lo puedes subir Cualquier día De la semana De la semana del año Porque pues es una parte De Guanajuato ¿No? Nada más que normalmente Si es algo peligroso Porque si tú vas ahí solo Han pasado muchas veces De que pues hay banda Que nomás está Asaltando Entonces pues mejor Si mejor Si la van a subir Pues subirla Hoy Cuando hay muchísima gente Y cuando sobre todo Hay también mucha seguridad A cada rato ves Policías Y aquí hay muchísima más Vendimia ¿No? De muchas cosas Pero yo creo que Ahorita vamos a comprar Algo de comer ¿No? ¿Qué te parece? Miren cómo se ve para allá Hay juegos mecánicos Hay conciertos Y aquí En la punta de este cerro Aquí se ven Algunas personas Que están Que eso es lo más alto Que puedes llegar Aquí miren La verdad es que hay puntos Donde no hay mucha gente Y de repente Tienes una fila que viene Otra fila que va Una fila que viene Dos que van Hacia un tumulto Pero está bonito Ahorita casi terminamos Aquí este camino De la otra Vendimia Y vamos llegando Donde están los juegos Mecánicos Y aquí queremos Buscar algo para comer Para sentarnos Y poderles platicar Pues un poquito más De esta festividad ¿Sale? Amigos y amigas Aquí andamos con el compa Víctor ¿Cómo estás carnal? Muy bien ¿Qué tal te trata La festividad de la cueva? Pues hay muy Más o menos Sí, todo Sí, y todo ¿Es ya como tradición Que tú vengas a vender? Platícanos qué vende Porque la gente Luego que te consuma Te encuentra en la calle ¿Dónde vendes? No, pues vendo Donde quiera En la cueva Sí, en todos lados vendo ¿Qué venden? Bonais Bonais Sí, exactamente Oye, por ejemplo ¿No es mucho trabajo Venirte hasta acá Con todo eso? Sí, es mucho trabajo Ahorita en la mañana Nos vinimos caminando Y no, ya nos andaba ya Los camiones venían Pero súper llenos Y todo Pero qué mal hacemos Sí, ayer subí ahí Y fui a la misa Y estaba en toda la caballeriza Y ahí me puse a vender Y todo Es cuando llega más gente ¿Y dirías que se vende chido? ¿Te va bien o más o menos? Pues más o menos Más o menos No, los días buenos son las escuelas De kinder y la primaria De ahí es donde sí Pero ahorita con las vacaciones Pues andan todos así ¿Sobres? Pues aquí andamos gente Un poquito lo que nos podemos encontrar Aquí en la fiesta de la cueva Te dejo para que sigas chambeando Pero aquí andamos ¿Hay videos para el Cervantino? Sí, Dios ¿En el Cervantino también vas a andar? Ah, y voy a andar ahí también Vendiendo Ah, no, pues Creo que de lo más bonito Como lo acaban de ver Es pues poder encontrarte A la gente que te sigue Que ve tus videos Por ahí saludamos al compa Víctor Que vende los bonais Un saludo para el carnal Porque va a ver este video Y miren, la neta Yo les tengo que ser bien sinceros Cuando me dicen Mira, te doy esto Sí, pero ¿cuánto es? O sea, a mí no me gusta recibir cosas De que, ah, sí, un publicidad O algo así Pero yo sí le digo ¿Cuánto es, no? Y pues dijo No, no, no Llévense un bonais Si quieren se los invito Y miren, aquí andamos Comiendo el bonais Así que muchas gracias Le digo, a mí no me gusta Hacer eso Pero bueno, también No le quiero quitar la intención A la gente de querer hacerlo Así que pues Bueno, pues muchas gracias Al compa Víctor Por el bonais Está muy rico, eh, la neta Miren, amigos En la parte de acá Allá está el escenario Y pues todo el rato Hay música, eh Conjuntos Este, norteña Y la neta no sé tú Pero a mí se me antojó Como una brochita de camarones De camarones como de la vez pasada ¿Sí? ¿Jalas? Que sea una tradición Comprar una brocheta de camarones Miren, ahí están Los juegos mecánicos también Y normalmente Si quieres empezar a subir Pues obviamente Puedes encontrar el camino Que tú quieras Pero la tradición Es que mi familia y yo Normalmente nos venimos Por este camino Y empezamos a subir Por toda esta parte De aquí del cerro Hacia arriba Aunque también Hay una parte Donde suben los coches Y está planito O sea Si es una subida Pero pues pueden ir los coches Miren, yo el año pasado Compré mi brocheta de camarones Ahí Entonces de ahí La quiero Porque como les digo Yo soy un hombre Como de racha Si sé que algo funciona Que algo está bueno En algún lugar Ahí voy ¿Para qué le busco? Por ejemplo, Estela Por ejemplo, la Estela Ya sé que Estela es chida Entonces ¿Para qué agarro Otra piel? No, no, no Una Algo bien Recapitulando amigos Traemos un litro de agua De horchata Miren Y Estela Trae dos banderillas De camarones 60 pesos cada uno Y esto yo pensé que iba a estar más caro Pero me salió a 30 pesos Así que bastante bien Ahorita estamos buscando un lugar Donde sentarnos Aunque sinceramente Creo que ya no va a haber sombrita Así que vamos a sentarnos Como en el pasto Y poner la sombrilla Este Para poder Comernos esto Eso sí les recomiendo Tráiganse sombrilla Bloqueador Este Pastillas para dolor de cabeza Aquí no hay muchos baños Así que mejor O hacen en su casa Y se aguantan O hacen en los baños Que se encuentran Por acá abajo Y luego ya empiezan a subir Miren No sé si alcancen a ver Pero aquí donde está el popote Hay gente subiendo el cerro A ver Estela le va a dar El primer veredicto Si puedes Obviamente No encontramos sombrita Así que pues pusimos la sombrilla Pero que tal el helado ¿Vos está rico? Muy bueno Estela dice que la cabeza No se come Yo me como todo La neta amigos Muy rica Las brochetas También el agua Y miren ahorita Que sorpresa Porque Pues aquí anda tocando En el escenario que les mostré Ahorita anda el Santa Fe Clan Dando un concierto gratis Para toda la gente de por allá A ver si ahorita vamos Y captamos poquito de él Pero pues también O sea A lo mejor Hay gente que no le gustan Sus letras o algo así Pero lo que yo quiero destacar Es que pues es alguien de Guanajuato Que anda en lo más alto ahorita ¿No? Entonces Creo que eso es lo que le faltaba A Guanajuato O sea tener un referente Más actual Para que volviera a brillar La ciudad O sea porque Es una ciudad turística Ciudad muy bonita Pero siempre Yo sentía como que era lo mismo ¿No? Como de Porque el turismo Los túneles El pipi Las leyendas Pero de repente llegó él Y le dio otro boom ¿No? A la ciudad de Quea Miren otro referente De todos los que han habido En Guanajuato ¿No? No si totalmente Yo también estoy de acuerdo Que fue como Algo que vino a traerle Un nuevo reflector A Guanajuato Que ya lo mejor tenía Pero igual Neta Pues está muy bien Tener ciertos artistas mexicanos Aparte que Creo que algo Que maneja mucho Santa Fe Es como esa autenticidad ¿Sabes? Y como muy Una humildad muy chévere Pero ahora amigos Quisiera tomar un momento Para comentarles El por qué No vamos a ir hasta ahí arriba Y pues por qué La neta Ahorita nos andamos Tapando un poquito más Del sol De hecho Esto tiene que ver Más con Estela Que conmigo Así que Estela Date Una disculpa Verdaderamente Este Si me hubiera gustado Subir la cueva De hecho Hasta con amigos Fue de no Y si si me subo Tapada O como sea Pero me subo Porque les digo O sea Realmente este año Como que fueron muchas Se ocupan muchos O sea No este Es que esa canción Si me gusta amigos Perdón Ando con Maxi Porque O sea Creo que es obvio Que yo tengo como Los brackets Estoy teniendo Tratamiento Ajá Estoy teniendo Un tratamiento Ortodo Ortodo Ortodoncial De dentista De dentista No sé Este Entonces ya Una parte del tratamiento Era de que Pues me tuvieron que Realizar una pequeña cirugía Ahí Me lo acaban de hacer El sábado pasado Hoy estamos en miércoles Y pues si me dijeron Como de dud Nada de esfuerzo físico Nada de sol Nada de sol Y eme aquí Este Nada de como Grasas Limitarte con ciertas comidas Y eme aquí Y eme aquí Comiendo camarones En el sol No pero realmente Es que como que Estos días si me dijeron O sea es como Tú te sientas En la recuperación No fue algo tan grave Gracias a Dios O sea fue algo Sencillo Pero pues igual Si como Con ciertas restricciones Aquí la verdad Creo que lo más relevante Es no dejar pasar Las tradiciones O sea Tú la puedes vivir Como tú quieras Pero siempre recordar Que se celebra El por qué Y cómo y cuándo Y ya de ahí Puedes celebrarla Como tú quieras Porque te apuesto Que muchas personas Que están aquí Ni siquiera saben Que el santo patrón No es San Ignacio de Loyola Y a pesar de que A lo mejor Yo no sea muy religioso Ni nada Pues la festividad Es algo que lleva Más de 400 años Entonces por eso Es importante Pues vivirla Desde aquí ¿Desde aquí Estás perdida? ¿Estabas con tu mamá? ¿Cómo te llamas? María Michelle De Jesús ¿Sí fuiste al kinder? ¿De su hijo? No No manches Ah, ya apareció a tu mamá Ah, no es cierto Ahora Ahora hay algo que me preguntan mucho Cuando ven los videos Sobre todo Sobre todo gente Que no es de aquí ¿Verdad? Y dice Oye ¿Y se puede tomar? O sea ¿Se puede estar acá Como tomando Albedrías alcohólicas En la calle O en este tipo De festividades O así? Y pues miren Les soy honesto No hay ninguna festividad Ninguna fecha Ningún decreto Ni nada Que esté Pues por encima De lo que dice la ley ¿Verdad? En pocas palabras No No se puede En ninguna parte De por lo menos México Está permitido Tomar en vía pública Aquí la gente Lo hace Porque pues obviamente Le vale En Cervantino Ni se diga Puedes tener al policía En frente Y estar tomando Y no te van a decir nada Porque es imposible Contener a tanta gente Pero más allá Que se pueda O no se pueda Creo que es más que nada Nuestro valor cívico Ético Como personas O sea Si sé que no se puede Y lo estoy haciendo Pues entonces Estás cometiendo una falta Que puede contribuir Al sistema De cosas malas Que pasan Ya después Si te cae ahora sí La ley Te agarran Y te llevan A la barandillas A la cárcel O a lo que sea Pues no te estés quejando Porque tú mismo Estás propiciando Que eso pase Así que bueno Al final de cuentas Cualquier persona Ahora sí que técnicamente Es libre de hacer Lo que quiera Pero pues siempre y cuando Sabiendo que van a haber Consecuencias Pero bueno amigos Ojalá que realmente Les haya gustado mucho este video La neta pues Fue un video un poquito diferente A lo que tenemos acostumbrado a hacer Pero honestamente No queríamos dejar pasar Venir un poquito A este lugar Vivir un poquito La fiesta Y enseñárselos A todos ustedes Aunque no hayamos subido Les recuerdo Ya tenemos varios videos Del estilo Para que los chequen Pero para el siguiente año Andamos planeando Tal vez venirnos El día anterior A la mera fiesta Acampar Estar de noche Y mostrarles también Como es esa experiencia Que también está bien chida Pero nos estamos viendo El siguiente viernes Con más material En este canal Estela ¿Te gustó? Mucho ¿Lo disfrutaste? Mucho Que bueno porque yo también lo disfruté Pero bueno Cuídense mucho Y bueno Bye 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 ¡Suscríbete al canal!